Se va dependiendo del proceso patógeno que da lugar a esa hiperglucemia. Entonces está el tipo 1 que se caracteriza porque hay una agresión inmunológica de las células beta y por lo tanto se da su destrucción. Como consecuencia se da un déficit de insulina en el cuerpo. Y ya está la tipo 2 que va a tener dos defectos metálicos además de ese cuadro de hiperglucemia. Entonces está la 1 que es una alteración de la secreción de la insulina con las células beta de los hidrógenos del ángel. Esto también es llamado la insulino deficiencia. Y hay una disminución de la respuesta de los tejidos periféricos a la insulina que es la insulino resistencia. Esto se da principalmente en hidrógeno, músculo y tejido adiposo. Bueno, entonces la diabetes mellitus tipo 2 va a ser el resultado de la interacción de factores ambientales y de factores genéticos. En donde los factores ambientales principalmente que va a ser cardinal es la obesidad. La cual va a generar una resistencia a los tejidos periféricos a la insulina junto a la predisposición genética. Esta predisposición genética va a generar un defecto primario de las células beta. Todo esto va a traer como consecuencia que haya un uso inadecuado de glucosa y también que haya una pérdida de la situación de insulina. Esto se va a generar porque como hay menos cantidad de insulina, ese uso se va de manera inadecuada. Es decir, no entra a las células y por lo tanto aumenta el número en circulantes de sangre. Lo que se genera pues lo que se llama hiperglucemia. Entonces, estos estados crónicos de hiperglucemia van a generar un agotamiento de las células beta. Esto se va porque las células beta generan mecanismos con el fin de compensar esos estados de hiperglucemia. Lo que genera pues la diabetes tipo 2. Bueno, entonces ¿qué es la insulina? La insulina es un polipeptido que es secretado por las células beta del páncreas que contiene 51 aminoácidos contenidos en dos cadenas. La A con 21 aminoácidos y la B con 30 aminoácidos que van a estar unidas por cuentos de su futuro. Bueno, entonces la síntesis de insulina. Esta síntesis es como una síntesis proteica habitual. Es decir, pues se va a dar esa traducción de ARN en una pre-proinsulina. Esta pre-proinsulina se va a componer de un péptido señal, una cadena A, una cadena B y por el péptido C. Pues ya realmente pues esta pasa del ribosoma al retículo endoplasmico. Allí en el retículo endoplasmico se forma la proinsulina. Esta proinsulina va a perder el péptido señal. Posteriormente esta va a ir al aparato de Golgi en donde se van a formar los gránulos secretores. Estos gránulos secretores pues van a generar el desprendimiento del péptido C y ya de la insulina. Cuando es secretada el péptido C es de gran importancia ya que es un marcador de la insulina endógena. Bueno, la secreción de insulina. El principal regulador de la insulina es la glucosa. Pues esta es captada por el G2 y entra a la célula. Posteriormente se genera una glucólisis y pues da como resultado el piruvato. Este piruvato pues tiene la capacidad de ingresar a la mitocondria y allí ocurre el ciclacreps y vaporilación oxidativa. Que da como resultado moléculas energéticas como la ATP y el ADP. Las cuales tienen la capacidad de ir a modular estos canales de potasio. La salida del potasio va a generar una despolarización de la célula. Que va a ir a modular los canales de voltaje dependientes de calcio. Se genera de esta forma pues una entrada de calcio lo cual da como resultado ya la secreción de insulina. Todo este proceso puede ser modulado por las ingretinas. Bueno, la acción de la insulina. La insulina si no va a tener un efecto. Sino que es unión al receptor. Este receptor se va a componer de dos unidades alfa y dos subunidades beta. Los cuales están unidos por fuentes de isofuro. Entonces estas unidades alfa van a estar fuera de la célula. Y las beta van a ser transmembrana y una porción de esta pues es intracelular. La cual se encuentra ligada a tirosina quinaza. Entonces cuando llega la insulina al receptor. Entonces se genera una fosforilación de estas unidades beta. Y se produce pues por ende unos sustratos reguladores de insulina. Que van a tener pues unos mensajeros secundarios que van a dar como resultado síntesis de proteínas, síntesis de grasas, síntesis de glucosa, crecimiento y distracción de genes. Y pues una de sus efectos principales es el traslocar en los glúteos. Que esto se va a dar por la proteína, perdón, la inositol fosfato 3 quinaza. La cual genera pues que da 10 de traslocación y permite la entrada de la glucosa. Entonces bueno en las etapas iniciales de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces hay una tolerancia a la glucosa que sigue pues normal. Y esto se va a dar porque la célula beta va a ser como un mecanismo de compensación. Y pues como hay un aumento de glucosa, esta va a generar que haya un aumento de secundario de insulina. Entonces pues va a tratar de compensar. Bueno en las fases posteriores. Entonces ya en las fases posteriores esta glucosa va a generar como que haya una toxicidad. Y se genera como un tipo de downregulation. Que es cuando pues a mayor cantidad de glucosa menor cantidad de insulina secretal. Y por lo tanto pues se genera la hiperglucemia ya que no entra a la célula. Y un déficit de insulina secretal. Bueno como pues ya habíamos mencionado la resistencia a la insulina. Es esa incapacidad de tejidos periféricos de ingresar glucosa. O darle un buen uso pues a esta. Esta resistencia se va a caracterizar. Porque hay una incapacidad para formar el complejo de la insulina con su receptor. Esto puede deberse pues se cree que puede deberse a que hay mutaciones en estos receptores. Esto va a generar como efecto que haya. Esto va a generar como efecto que haya una distribución inadecuada de glucosa. Hiperglucemia pues que debido a que esta no puede entrar a la célula. Entonces se genera un aumento. Y también es causa de que como hay una hiperinsulinemia en estados iniciales. Esta no es capaz de ir a decirle al hígado. Hígado no desdoble más glucógeno que ya tenemos la glucosa necesaria. Entonces esto va a incrementar ese hiperglucemia. Bueno. Se dice que la distribución de las células beta puede darse también porque hay un depósito de material amiloide. Este material amiloide es secretado normalmente por esta célula. Pero lo que pasa es que cuando hay diabetes mellitus esta se va a ir acumulando en el tejido sinusoidal. Lo que genera que haya una pérdida de esa liberación de insulina y una incapacidad de la célula beta para captar la glucosa. Bueno. Entonces aquí pues se da como un pequeño resumen de la progresión de la resistencia a la insulina. En donde la glucemia pues desde estados de no diabetes a diabetes mellitus tipo 2 va a ir en una relación presidencia. En la producción de insulina entonces pues tiene una relación decreciente y la insulina resistencia aumenta con el tiempo. Bueno. Un resumen de lo que es la fisiopatología. Entonces se va por la alteración en la aceptación de insulina y por una insulina resistencia. Entonces esto, esta disminución de la insulina va a generar que el hígado siga desdoblando el glucógeno en glucosa. Lo que va a incrementar pues que este estado de hiperglucemia. Igualmente la insulina resistencia pues se genera que haya, que no se dé ese complejo insulina, insulina receptor. Y por lo tanto no hay ingreso de la glucosa a la célula y se le da una luz. Y todo esto pues se ha expresado en el aumento de glucosa en sangre y en otros efectos pues que luego nos van a compartir. Gracias.